Guillermina Paz, Argentina, licenciada en Letras. ¿Qué relación tenés con tus padres? Buena. Está bien. ¿Novia? No, no tengo. ¿Y qué piensan tus padres de esto de que en un momento determinado estudias literatura, letras, y ahora tenés que salir a buscar trabajo de otra cosa? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Qué piensan ellos? Bueno, nada, no me dicen nada al respecto. ¿Y por qué crees que vos calificás para este puesto más que las otras postulantes, por ejemplo? ¿Te has hecho algún chequeo médico últimamente? No. ¿Salud, cómo estás? Bien. Eso después lo vamos a ver en el examen preocupacional. Si sos elegida, ¿no es cierto?, se tendría un examen preocupacional en donde se vería el tema, por supuesto, de que genuinamente no estés embarazada, porque hay mucha trampa con eso también. Y, bueno, teníamos controlado el tema de que no hayas tenido ninguna enfermedad transferida por el tema de las agujas y los tatuajes y todo eso. Así que letras, carrera esa, un poco intelectual, ¿no? Este no es un mundo muy intelectual o muy artístico. Con respecto a lecturas, ¿qué lees? Las crónicas de viajes es lo que más me gusta leer. Crónicas de viajes. Divertido, no lees nada nunca, ¿no? Ya, este, relación de experiencia, ¿qué tenés? A ver. No, no tengo. Y acá veo que religión no lo completaste. ¿Qué, tenés algún problema con la religión? Dice Kublai Khan, el gran Khan, que hay cuatro profetas que se adoran y al que todo el mundo hace reverencia. Los cristianos dicen que su dios era Jesucristo, Mahoma, los sarracenos, Moisés, los judíos y Burcán, Sakyamuni, los idólatras. Y hago honor y reverencia a los cuatro para que yo pueda estar seguro de hacerlo aquel que es más grande en el cielo y más verdadero. Y les pido ayuda. De dos días de viaje hacia el oeste de este río se encuentra una hermosa ciudad llamada Ho-Chun-Fu. Los habitantes son idólatras. El barrio de seda produce en abundancia, además de jengibre, gangale, nardo y muchas otras especias que nunca encontrarán su camino a nuestra parte del mundo. Los viajes de Marco Polo. Al cabo de las 20 jornadas de la provincia de Tebet ningún hombre quiere recibir una muchacha virgen en matrimonio. Por eso, cuando los mercaderes arman su tienda las mujeres que tienen hijas casaderas las conducen en grupos rogándoles que escojan a una de sus hijas y la tengan como compañera mientras estén en su tierra. Cuando se marchan, las devuelven a sus padres. Cada uno está obligado a dar a la muchacha que tuvo una joya para que la joven posea una prueba de haber complacido a muchos hombres. después se halla Canciga al oriente que tiene igualmente rey propio. Hombres y mujeres se punzan con agujas la cara, cuello, manos, vientre y piernas y dibujan allí figuras de leones, dragones y aves de manera muy habilidosa. Quien tiene más pinturas es considerado más hermoso. Gracias. Una mariposa tiene una historia de un día. La Tierra tiene una historia de 4.450 millones de años. El capital de Karl Marx fue publicado en el año 1867. Las calles de Buenos Aires son hermosísimas, muy anchas y bien alineadas. El lujo de las mujeres llega al más alto grado y son también apasionadas por el tabaco, como en Montevideo. Los habitantes, aunque de carácter altivo, son muy amables y excesivamente generosos. Los víveres existen en tal abundancia que se arroja al río toda la carne y pescado que no se haya vendido hasta las 10 de la mañana. Los extranjeros son allí acogidos con la más franca hospitalidad, lo que prueba su bondad de corazón. Un día nublado y medio lluvioso. Un vecino resuelve pasarlo junto al río, pescando. Con sábalo o algún bagre a la tardecita regresa a su casa. Su mujer le pregunta si trae alguna noticia. El hombre le dice que no. Todo lo que hizo fue tirar la línea en las toscas. Ese día podría haber sido el 25 de mayo de 1810. Y ese porteño pudo haber sido uno de los tantos que no se enteró de nada de lo que ocurrió en aquella jornada, mientras los criollos, reunidos en la plaza, gritaban, el pueblo quiere saber de qué se trata. Los fierros los tenían los regimientos criollos. Y eso fue decisivo para apurar el derrocamiento del virrey Cisneros. En las casas, niñas y señoras recibían a sus amigos, tocaban el clave y bailaban. No se ha visto jamás una alegría más expansiva ni más cordial. Se hicieron abrir todas las puertas e iluminar saguanes para celebrar el milagro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.